Esta es la imagen y también el sonido... ...de la erupción del volcán en Cumbrevieja en la isla de La Palma. Poco después de las 4 de esta tarde ha entrado en erupción. El año del volcán en La Palma comenzó mucho antes del 19 de septiembre. En semanas previas a que se produjeran estas imágenes... ...Cruz Roja ya trabajaba con la previsión de una erupción inminente. A algunos de estos equipos las primeras erupciones les sorprendieron... ...precisamente mientras realizaban las tareas de prevención. Parte de la labor que hace Cruz Roja durante todo el año... ...es la preparación y alerta temprana... ...para poder dar respuesta a emergencias de la mejor forma. Y en este caso, semanas antes ya empezamos con tareas... ...de planificación de escenarios y sensibilización también a la población... ...para que en caso de que finalmente lo que ha sucedido... ...tuviéramos que evacuar, estuvieran todos preparados... ...y supieran lo que tenían que hacer. Los primeros días tras la erupción... ...Cruz Roja gestionó un albergue para más de 600 personas... ...y se encargó de ayudar a la población en los desalojos. La actitud del pueblo palmero ha sido parte importante del éxito... ...en la gestión de una emergencia de carácter excepcional... ...cuyas consecuencias se van a prolongar en el tiempo... ...y van mucho más allá de los 85 días... ...en los que el volcán estuvo activo. Son situaciones bastante duras... ...puesto que contactamos con el usuario en primera persona... ...y a pesar de estar viviendo una situación tan delicada... ...como la que están viviendo... ...nos brindan todo su cariño y todo su apoyo... ...es más, nos hacen mención siempre a qué pudieran hacer por nosotros... ...en lo que estemos aquí para podernos ayudar. Todas las asistencias han sido posibles... ...gracias al apoyo económico de la sociedad civil... ...y a los más de 5 millones de euros recaudados... ...que nos han permitido atender a más de 9.400 ciudadanos y ciudadanas... ...gracias a un equipo de más de 400 personas de Cruz Roja. Además de la ayuda económica... ...el apoyo emocional prestado por psicólogos y psicólogas de Cruz Roja... ...ha sido indispensable. La salud mental es fundamental... ...de hecho nos dimos cuenta casi que desde el primer momento... ...en que la población palmera y los intervinientes... ...también necesitaban ese apoyo emocional... ...y de ahí nace nuestro Cruz Roja Te Escucha... ...es un servicio de atención psicológica... ...gratuita y confidencial... ...vía telefónica... ...en donde cualquier persona afectada por la situación del volcán... ...los intervinientes también... ...pueden llamar para hacer ese apoyo emocional... ...ese desahogo... ...y esa ventilación que tanto se necesita en este momento... ...con una visión también a medio o largo plazo. ¿Pero qué tipo de ayudas se han ofrecido durante estos últimos meses... ...y van a seguir en activo? Nosotros tenemos dos tipos de ayudas o dos grandes bloques por así decirlo... ...tenemos las entregas económicas... ...y las entregas en donaciones en especie... ...las entregas económicas están enmarcadas... ...a fundamentalmente tarjetas de compra... ...y luego tenemos la parte de entregas de bien... ...que son donaciones en especie que nos hicieron en un momento inicial... ...y que ahora también seguimos comprando... ...y también seguimos haciendo acopio... ...son personas, casi todo gente pues... ...que tenían sus vidas, sus trabajos, sus casas, sus propiedades... ...pues ya pagadas o en construcción o bueno... ...como cualquier persona, habitante de la población española... ...y que se han visto de la noche a la mañana sin nada... ...y también menores que también han visto pues que tenían cole... ...y ahora ya no tienen colegio... ...han tenido que cambiarse de colegio con niños nuevos... ...con compañeros nuevos y eso también es un cambio. En los llanos de Aridane abrimos un lugar único... ...el Espacio Sonrisas Libres... ...un proyecto de acompañamiento emocional... ...para los niños, niñas y jóvenes afectados por el volcán. Bueno, Sonrisas Libres es un espacio de dinamización... ...donde niños, niñas, adolescentes y jóvenes pueden venir... ...y encontrar un espacio de diversión, de juego... ...la idea es que tengamos una programación mensual... ...con diferentes tipos de actividades... ...por otro lado, en este mismo espacio, Sonrisas Libres... ...llevamos a cabo el proyecto de promoción del éxito escolar... ...que son las clases de refuerzo escolar, acompañamiento emocional... ...también planteamos actividades de promoción de la salud... ...habilidades para el desarrollo... ...es evidente que han pasado por una situación... ...bastante traumática, bastante dura... ...ya sea porque han perdido su propia casa... ...o por su propio colegio. Esta respuesta sólo es posible gracias a una red única... ...un equipo compuesto por miles de personas... ...capaces de reaccionar desde distintos territorios... ...para ser mejores y estar donde y cuando se nos necesita. Hola, soy Karen María, vengo de Murcia hacia aquí a La Palma... ...vengo del Eri Secursocial... ...y lo primero que hemos hecho es dar mascarillas... ...dar gafas y dar apoyo a ver si no ve cómo están las personas... ...si necesitan algo... ...desde la asistencia emocional... ...como la prestada por Carmen María... ...y otros cientos de voluntarios y voluntarias... ...hasta las tareas de limpieza en las zonas de exclusión... ...que realizan los equipos de rescate. Yo soy Borja Oiko Echea y vengo desde el País Vasco... ...al final hay que tener en cuenta que la gente que está aquí... ...hay gente que lo ha perdido todo... ...y otros que están a punto de perder más cosas... ...entonces con el alivio de esos tejados... ...y demás, intentamos por lo menos que ese daño... ...que ya se ha causado, que nos acrecente. Por suerte, contamos con personas como Borja y Carmen María. Tenemos una serie de proyectos a medio y largo plazo... ...desde aquellos enfocados con la atención a la infancia... ...hasta los que abordan los casos de personas mayores... ...o núcleos familiares que han perdido... ...desde sus viviendas a sus medios de vida. Desde antes de la catástrofe y hasta mucho después... ...la mayor red de personas voluntarias está cerca de ti. El mayor movimiento humanitario del mundo... ...también en el año del volcán. Y mañana, donde nos necesites para ser mejores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!